Para poder escapar del estropicio que han hecho los super billetes ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Sube! Y ahí está Barney Pues no sé cuál es la versión de los supervivientes Pero la versión de los fácil Me está gustando mucho, mucho, ¿eh? ¿Veis, señores? Buscad y encontraréis Os lo dije Donde quiera que esté ese imbécil de Hakon El gilipollas de Aiden no estará muy lejos ¿Qué le has hecho a Hakon? ¿Hakon? Nada, hombre Solo le di unos toques y luego huyó Tú, sin embargo, no tendrás tanta suerte Verás, no hay muchos en este mundo que odien más que a los paces Pero tú, te llevas la palma Un traidor y un ladrón Nos robaste el agua, rata de mierda Ahora, clavaré tu cabeza en una pica Y la ondearé ante tu amigo, Aitor ¿Dónde está Hakon? Se largó en cuanto nos vio Dijo que era un amigo Y ese desgraciado era supuestamente un corredor nocturno Un corredor nocturno y una mierda Fuera de mi camino Último aviso ¡Oh, no! Tengo tanto miedo que creo que me he cagado en los gallumbos Se supone que debo dejar pasar el hecho de que te hayas tirado a mi hermana Que te arrastraste para besar el culo de esos soldados Y que robaste nuestra agua potable Ojalá hubiera matado a Lucas Pero ahora que lo pienso Que se joda Lo que importa es que puedo matarte a ti ¿Y para eso me liberas? Esta vez no te va a salvar nadie, es un normal ¿Qué? ¡Olé! ¿Ultimas palabras? ¿Ustedes gustando eso? ¡Sí! Yo creo que se olían Vale, entonces sí que te ha pensado Entonces sí que está pensado Hostia, es verdad No está muerto No está muerto Este va a volver a salir Sí, va a volver a salir O necesitan O necesitan su cuerpo mínimamente entero También puede ser Que le queda algo de chicha Oye Oye He visto algo ahí, eh Ahí hay un gordo Mierda Por eso se fue la electricidad Han volado el molino Anderson Estoy afuera Eso espero Pero... Habrá que ver ¿Qué ha pasado? Estoy atrapada en un ascensor Pensé que los generadores funcionaban ¿Dónde estás? Aitor ha mandado a alguien Espero que lleguen antes de que mi biomarcador se vuelva rojo Tómate el antígeno y espera Voy a por ti Anda, mira Tengo mi propio caballero de brillante armadura Tú me salvaste Yo te salvo a ti ¿Dónde estás? En el ascensor del punto de extracción No vayas a ninguna parte Vale Además, voy full cosplay, eh Me la pela Voy full cosplay Anderson, me estoy acercando Llegaré pronto Un patty, tío Me la pela Anderson, dime algo ¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿Por qué te uniste a los patys? Tenía una hermana pequeña Olivia Un día desapareció Ella y una amiga Estaban ahí y de pronto No podíamos encontrarlas Nunca encontramos los cuerpos ni nada Por aquel entonces Ella tenía siete años Yo catorce No tardé en escuchar los rumores Acerca de que el SAI Estaba secuestrando niños Para sus experimentos Y de que el ejército los cubría Así que en cuanto pude Me alisté en los pacificadores Porque odiaban al ejército Y al SAI Igual que yo Y ese es el motivo Vale, Hayden Escúchame Cada salida tiene un suministro De energía de emergencia Busca los generadores de reserva Y date prisa No creo que me quede mucho Vale Oh dios No creo que me quede mucho Poder matarlos Un golpe a estos Es Hombre, a ver Claro Tiene que pasar lo mismo Porque ha cambiado la historia Solo que esta vez No eres tú Quien lanza Quien pone la bomba Quien lanza 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.